Hoy se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares de Dora Vallejos, la justicia investiga sus bienes y vínculos con ex autoridades. Una joven muere por intoxicación, aparentemente habría consumido varias tabletas para adelgazar. La asamblea de la cruceñidad determinó llevar adelante un paro si es que el Tribunal Supremo Electoral habilita la candidatura de Morales. Nos vemos en Noticieros al Día. ¡Gracias!